...tuvo el Inter de Tijuana que podía haberse convertido en una llegada importantísima en este partido cuando el balón todavía queda para Peña, Peña mete el balón hacia el centro... Esta es una investigación original de Tijuana en el tiempo. A inicios de 1990 se llevó a cabo en Tijuana un increíble partido de fútbol que podría ser catalogado por muchos como una leyenda urbana, pero la realidad es que el juego sí se dio. Un domingo 14 de enero de 1990 jugaban el Inter de Tijuana contra el poderoso y multicampeón equipo alemán Bayern Múnich. El juego se dio en el entonces llamado Estadio del Cerro Colorado el cual se vio colmado por más de 10.000 espectadores aquel día. Este partido se dio gracias a que el equipo teutón hacía una gira por México y Estados Unidos. Los directivos del club local aprovecharon el momento y convencieron a los alemanes de jugar un partido amistoso contra los tijuanenses en esta ciudad fronteriza. Este juego de exhibición fue patrocinado por la tienda de materiales para construcción Macons quien otorgó un trofeo al ganador del encuentro. El Bayern venía de derrotar al Puebla por marcador de 4 goles a 0. Un Puebla que meses después sería campeón de Copa, de Liga y campeón de campeones del fútbol mexicano. Cuando el legendario juego dio inicio, los jugadores del Inter de Tijuana comenzaron con un claro nerviosismo. Esto provocó que rápidamente el cuadro alemán se pusiera arriba en el marcador con un gol anotado por el yugoslavo Mihailović, quien de media vuelta prendió la pelota en el aire para ponerla al otro lado de la portería defendida por Hugo Guerrero. El Inter trató de reaccionar, pero los alemanes anotaron un segundo gol al minuto 26 del encuentro por conducto de Maquinalli. Todo el primer tiempo fue una pesadilla para los tijuanenses, que se defendían férreamente. Gracias a una estupenda actuación del portero local, el Gato Guerrero, el primer tiempo no terminó en una escandalosa goleada a favor del Bayern Múnich. En un juego muy disputado en el segundo tiempo, el Inter de Tijuana logró el empate, luego de un partido emocionante de ida y vuelta, donde Mario, el patán Vázquez, anotó de cabeza a los 50 minutos, y a los 56, Rodolfo Martínez, dándole con esto un empate al duelo, que terminó los 90 minutos con un marcador de 2 a 2. Al no haber un ganador de la Copa Macons, se llevó a cabo una cardíaca serie de penales, que llegó a muerte súbita, y donde los teutones lograron el triunfo 7 a 6. Todo esto ocurría, mientras el juego se transmitía por televisión y radio en todo Tijuana. Aquel Bayern Múnich contaba con jugadores de talla mundial como el yugoslavo Mikhailovich, el danés Brian Laudrup, y los alemanes Olaf Thun, Jürgen Kohler y Thomas Strunz. Estos últimos, 7 meses después de este encuentro de Tijuana, serían campeones del mundo con la selección alemana en la Copa Mundial de Italia 90. Así fue como más de 10.000 tijuanenses fueron testigos de cómo el Bayern Múnich no contaba con la furia amarilla de un humilde, pero aguerrido, Inter de Tijuana. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.